Música Mi participación en Causas Solidarias creo que nace en dos puntos primero que desde el día que empecé a hacer rap siempre me interesó que mi música deje un mensaje o aporte algo y se suma obviamente con el pedido de a veces de organizaciones o de gente de sumarse a una causa y en ese momento es como, bueno, en mi caso es como que se unen dos fuerzas muy grandes, se unen mis ganas y toda la capacidad de mensaje que tiene el género musical que yo hago con un pedido de alguien que realmente lo necesita Mamá, estoy frustrado, me cuesta ser amigo si en la escuela todos dicen que soy raro y no sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza pero exploto y el colegio no le da mucha importancia La campaña contra el bullying que hice con el Consejo Publicitario Argentino nace de esta manera El Consejo quería, en el año 2013 querían poner en agenda el tema del bullying y se les ocurrió que una buena manera era una canción y que un buen género musical podía ser el rap y por eso me contactaron a mí y quizás fue uno de los pedidos más, una de las oportunidades más grandes y de los pedidos más difíciles, uno de los más desafiantes que me tocaron porque al no haber sufrido de bullying, hasta ese momento toda mi música había sido muy autorreferencial todo lo que yo hablaba era o de algo que había visto o de un pensamiento que yo tenía esta era la primera vez que alguien venía y me plantaba una semilla, me decía bueno mira, queremos que hable del bullying y obviamente a mí me interesó cuando me informé y todo me interesó y dije sí quiero hablar de esto pero me tengo que informar, tengo que aprender y para la canción decidí incluso hasta actuar como que en primera persona, que yo era la persona que sufría de bullying, que yo era un chico que sufría de bullying y hasta ese momento, hasta ese punto fue todo digamos la parte del desafío y obviamente eso fue un camino directo hacia la plataforma que el consejo publicitario había montado que era si no haces nada sosparte.org que sigue vigente, es una campaña que continúa en el tiempo era un camino directo hacia ahí donde estaba toda la información de ayuda sobre qué hacer tanto para chicos como para padres como para maestros El ciclo que estoy haciendo en FWTV, lo más divertido es que nace un poco de lo que fue la campaña del bullying y de lo que no pude mostrar en la campaña del bullying porque lo que la gente vio de la campaña del consejo publicitario argentino contra el bullying fue simplemente el resultado, fue la canción no vieron que antes de eso me tuvieron que informar, tuve que aprender, estuvo la grabación estudiaron las ideas de decir bueno ¿cómo lo hago? cuento lo que le pasa a otra persona, lo cuento como si me... ¿a quién le hablo? le hablo al chico, le hablo al grande, le hablo al maestro, ¿a quién le hablo? ¿entendés? y todo eso a mí me parecía que era muy... que había mucho para mostrar en todo ese proceso y un poco con... un poco con la propuesta de FWTV de hacer algo, de mostrar cómo yo hago canciones dije bueno, mostremos cómo hago canciones, pero canciones que tengan una temática fuerte y tratemos de replicar lo que pasó con el bullying pero con otras temáticas creo que lo que nos falta es entender, pero entenderlo de verdad porque es como que de alguna manera todos lo entendemos pero entenderlo de verdad que cada pequeña acción que hagas tiene una consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa desde tirar un papel al piso o desde tratar mal a alguien que te tocó atender en tu trabajo y creo que si durante un día cambiásemos todas esas pequeñas actitudes y todos pensásemos realmente bueno, esto que estoy haciendo qué impacto puede tener, por más minúsculo que sea, en la persona o en el medio ambiente entender que lo que vos estás haciendo al mismo tiempo en el planeta Tierra lo están haciendo otras millones de personas si vos tirás un papel al piso, pensar que hay dos millones de personas tirando el mismo papel al piso quiero verte sonreír cuando tomes conciencia de que todo el planeta somos uno y cuando te des cuenta de eso y cambies alguna actitud que no habías tenido en cuenta y que era danina, quiero verte sonreír en ese momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!